Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a esta sesión número 25 de la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Siendo las 10 con 38 minutos del día, primero de marzo del 2023, damos por inicio a los trabajos de esta comisión. Solicito al secretario, la vejidora Karina González Pérez, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Muy buenos días, con su permiso, María Dolores Aceves González. Presente. Karina González Pérez. Presente. Óscar Aronelas Martín. Irma Yolanda García Gómez, tiene falta justificada. Susana Jaime Mercado. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ramón González González. Presente. Juliana Arlet María de Alvarado Alvarado. Tiene falta justificada. Le informo que estamos presentes cinco de ocho de Diles. Es cuanto. Existiendo, se declara abierta la sesión y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir la siguiente orden del día, por lo cual le solicito al secretario de lectura los asuntos agendados. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, petición realizada por parte de la ciudadana Berta Gutiérrez Martín, representante legal de la asociación Compartir Hermanos AC, ubicada en la calle Amado Nervo, número 1110, en esta ciudad, mediante la cual solicita apoyo para la construcción de una escalera de material y fierro para que se instale ahí en la institución. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Es cuanto. Muchas gracias. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Se aprueba por unanimidad. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Punto número tres, petición realizada por parte de la ciudadana Berta Gutiérrez Martín, representante legal de la asociación Compartir Hermanos AC, ubicada en la calle Amado Nervo, 1110, en esta ciudad, mediante la cual solicita apoyo para la construcción de una escalera de material y fierro para que se instale ahí en la institución. Es cuanto. Muchas gracias. Como les comento, este acuerdo de comisión es para realizar una escalera que nos hizo la petición la asociación de Compartir Hermanos que está frente al regional. Es muy necesaria su escalera por albergar a tanta gente que viene al regional. Les pasé una lista de material que está en bodega de obras públicas. Obras públicas nos va a hacer favor de hacer la escalera con este material, este, lo que, que ya está, ya está. Por eso va a ser acuerdo de comisión, no se va a pasar a, a, a sesión de ayuntamiento porque el material ya está, este, los de obras públicas con sus honorarios van a trabajar y el taller de cerrajería va a ser el material que se ocupa con, con cerrajería, con material que ya está en bodega. ¿Sí? Les, les pido levantar su mano si están a favor de aprobar el punto, por favor. ¿Luego lo dejo en? Luego, luego, sí. ¿Luego lo dejo en la escalera? Este, ¿qué les parece? Voy a girar unos oficios a obras públicas y otro al taller de cerrajería para que esté informado de, 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 de este, de este proyecto y darle dos meses para la realización de la escalera. ¿Qué les parece? ¿Y si darle seguimiento? Sí, claro que sí. Sí, echarme mis vueltas. Ah, está pendiente porque tiene un montón de proyectos. Ajá, sí. ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el espacio, verdad? Sí, no, sí, voy a estar al pendiente. ¿Tomen un poco prioritario? Sí, la mera verdad que sí, porque esta solicitud tiene un año. A partir de que tiene un año, yo creo, y estoy convencida que las asociaciones como esta, que están haciendo bien, por ejemplo, hay que impulsarlas y apoyarlas hasta cuando se puede hacer. Así es. Muchas gracias por su apoyo. Yo nada más tengo una pregunta. En un dado caso de que requirías algún material que no se tiene aquí en, o sea, en cerrajería o, no sé, en el servicio municipal, ¿vale? ¿Hay alguna partida para poder adquirirlo? Sí, está la partida para ayudas a asociaciones, pero por eso no lo subí, por eso no lo subí hasta que estuviera todo ya así como… ¿Por qué sería conveniente, no? ¿En un dado caso que sea? En un dado caso que… Pues podemos poner una observación, que en caso de que no haya ningún material, que no lo hagan saber… En un dado caso que no haya ningún material no considera su verdad, pero sí necesariamente para la obra se apruebe también de la partida que corresponde. Está muy bien. Entonces, sí, con esas observaciones hacemos los oficios, por lo cual levanten su mano si están a favor del punto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Con su permiso, punto número cuatro, puntos varios, es cuanto. ¿Tienen algún punto? ¿Va a haber una observación? Gracias. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Punto número cinco, clausura, es cuanto. Siendo las 10.43 de la mañana del día 1 de marzo del 2023, damos por terminado esta sesión de la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Buen día y muchas gracias por su apoyo.